Agua sin ser, luna sin miel, suspiros sin recuerdos, luz sin calor, lluvia sin amor, espinas, fuego lento. Tengo que intentar salir de aquí, todo va a estallar dentro de mí, ayúdame, sigo teniendo un tesoro para ti. Difícil de entender, lo sé, no existe un porqué, no es patiador, sé, es difícil de entender. Anochece, miedo de añe, recorriendo mi cuerpo, quisiera ser, por una vez, el dueño de mis sueños. Y traer tus manos hasta aquí, y cruzar el tiempo sin morir, ayúdame, no quiero sentirme tan solo, quiero vivir. Difícil de entender, lo sé, no existe un porqué, no es patiador, sé. Tengo tanto miedo, de atravesar el cielo, no sé qué es lo que quiero, y si lo encontraré. Disfrín de entender, lo sé, es decir, es blasfé. Y escucha, lo sé, sí, sí. Y escucha, lo sé, lo sé, sí. Y escucha, lo sé, sí, 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 sí. Es difícil entenderlo, sé, no existes porque no es fácil, ya lo sé, es difícil entender. Gracias por ver el video.